Este panel es para hablar sobre el presente, pero todo presente es el presente de un pasado y en este caso ese pasado es el pasado de las dictaduras que asolaron este continente en las décadas del 70 y del 80. Tanto es así que Bolsonaro ha declarado, digamos, en más de una oportunidad y lo está haciendo en efecto, que lo que quiere es reivindicar el papel que la dictadura cumplió en el Brasil en los años 60 y 70. Lo que yo voy a hacer es, muy brevemente, tengo cuatro páginas, hacer una especie de radiografía ideológica de la dictadura argentina. Cito a uno de los gestores del golpe de Estado del 4 de marzo de 1976 y presidente de facto de la Argentina hasta 1981, el general Jorge Rafael Videla, en una escena de camaradería de las Fuerzas Armadas, que tuvo lugar el 7 de julio de 1976, es decir, cuatro meses después de ocurrido el suceso, Videla decía lo siguiente, cito textualmente, mucho es lo que se ha hablado sobre este clave flagelo, la subversión, pero no siempre se lo hizo con claridad y franqueza. En no pocas ocasiones la especulación demagógica y oportunista ha prevalecido sobre la verdad lisa y llana. Así es como se ha querido presentar a una conspiración contra nuestra civilización como un simple problema de disconformismo juvenil en un país con grandes desajustes. La vileza, la felonía y el crimen fueron exhibidos por algunos como meras manifestaciones del accionar ideológico. Todo fue una infame mentira contra el destino nacional, una mentira que amenazó nuestras libertades esenciales, nuestra fe y nuestro estilo de vida, una mentira que tuvo culpables y cómplices en los más diversos ámbitos. La subversión sirve a una causa esclavista y a una concepción que aniquila los derechos humanos, una concepción nihilista, sin Dios, sin libertad, sin dignidad humana y sin lealtad. Una concepción donde rigen los antivalores de la traición, la ruptura de los vínculos familiares, el crimen sacrílego, la crueldad y el engaño sistemático. Las Fuerzas Armadas ya han infringido, infringido, no dice infligido, golpes decisivos a ese enemigo solapado, demostrando su actitud combativa, su eficiencia operacional y por sobre todo su coraje. Pero la lucha se dará en todos los campos, además del estrictamente militar. No se permitirá la acción disolvente y antinacional en la cultura, en los medios de comunicación, en la economía, en la política o en el gremialismo. Los emboscados tendrán que salir de sus cubiles. Ningún crimen, ninguna traición, ninguna afrenta quedarán impunes. Este es Videla, cuatro meses después del golpe de Estado. Es un párrafo largo, pero en el que vale la pena demorarse, porque tiene la ventaja de formar parte de un discurso que se pronunció en una escena de iguales y que por eso mismo dice lo que dice con una franqueza que es mayor a la de los documentos de gobierno. Pone este discurso de manifiesto una serie de planteos que articulan un cuerpo doctrinario coherente, sí, coherente, y que debe examinarse teniendo ello en consideración. En primer lugar, es bueno fijarse en la inmensa presunción de Videla. El suyo es un discurso en el que la duda no tiene cabida, donde todo lo que él dice lo formula como el producto de una ciencia infusa que lo convierte en propietario de verdades reveladas que no requieren ni de argumentos ni de pruebas. Su tema principal es, comillas, la subversión. Es decir, si acudimos a la definición de la Real Academia, cualquier intento de, comillas, trastorno, alteración o destrucción del orden público identificado por Videla ese orden con el de la, comillas, civilización. Esa subversión es la que se debe combatir y dadas tales circunstancias, a quienes la promueven, él los caracteriza como unos enemigos subhumanos, animalescos, que se esconden en, comillas, cubiles y cuyos rasgos distintivos son la, comillas, mentira y la traición. Paradojal es que, no obstante su esencia subhumana, tales enemigos habrían tenido la habilidad de introducirse en y apoderarse de los rasgos distintos, perdón, y apoderarse de las conciencias de los argentinos, distorsionando de ese modo lo que ellos son realmente, algo que a Videla, por supuesto, también le consta. Poco cuesta darse cuenta que nos encontramos con esto frente a un rebrote de la dicotomía sarmientina entre civilización y barbarie, misma que autorizó el exterminio indígena en el siglo XIX y que aquí se prolonga en una nueva, comillas, guerra patria, que esta vez es contra unos otros que no por inhumanizados serían menos peligrosos. La diferencia está en que si en el discurso sarmientino la justificación para el exterminio era la incapacidad racial de los otros para ser civilizados. Cito Sarmiento, las razas americanas viven en la ociosidad y se muestran incapaces aún por medio de la compulsión para dedicarse a un trabajo duro y seguido. En el discurso de Videla, el exterminio no justifica el talante traidor de los otros, la vileza, la felonía, el crimen, la crueldad, el engaño de unos bárbaros que incomprensiblemente son casi animales. Pero traiciona que a un cierto, comillas, destino nacional y universal, fijo y definitivo y respecto del cual es punible el rebelarse. En los documentos oficiales se habla, en este mismo sentido ontológico, del ser de los argentinos. Ese destino nacional y universal incluye a Dios, a la libertad, a la dignidad humana, a la lealtad y a la familia. Atentar contra cualquiera de los ítems que conforman esta lista sacrosanta importa un delito constitutivo de traición y merece castigo. Y las encargadas de aplicar el castigo son las Fuerzas Armadas del país, únicas que están capacitadas para hacerlo porque al contrario de los comillas, los demagogos y los oportunistas, quienes desestimaron al peligro subversivo como si ese no fuese más que una simple rebeldía de muchachos disconformes, seguramente los políticos, ellos, ellas, las Fuerzas Armadas, conocen la comillas verdad lisa y llana y actúan en su nombre con comillas aptitud combativa, comillas eficiencia operacional y comillas coraje. Finalmente, el espectro de su actuación abarca todos los campos, cultura, medios de comunicación, economía, política y gremialismo. Es significativo que en la alocución de Videla la ley brille por su ausencia. En su pensamiento, los subversivos no lo son contra la ley, sino contra algo que es más hondo y más grave, contra la naturaleza misma de los seres y las cosas. El principio conductor de su deslealdad, perdón, de su discurso es así la lealtad que se debe tener para con esa raíz comillas natural en tanto que la deslealdad se constituye de hecho en una traición contra natura. El estado de derecho positivo ha desaparecido de este mapa teórico, retrogradándose la dinámica del ordenamiento social a la adhesión de los ciudadanos a un principio cuya verdad se plasma en las decisiones de los militares únicos que acceden a su conocimiento. Por otra parte, de acuerdo con esa concepción premoderna de las relaciones sociales, a las argucias del traidor es preciso sancionarlas con severidad máxima. Con eso es evidente de suyo la ley, o sea, el debido proceso deviene por completo innecesario, lo reemplaza la acción represiva pura y dura. Me refiero con esto último a la acción y el terror totalitario, los que habiendo generalizado en la conciencia de la población el miedo al castigo establecen la frontera entre lo que es y no es traición y por lo tanto entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Hannah Arendt, quien pensaba que el totalitarismo de los regímenes de Hitler y Stalin constituía una excepción en la larga historia de las tiranías, no conoció, no alcanzó a conocer esta versión periférica y subdesarrollada del mismo y no pudo por lo tanto verificar como una de sus muy inteligentes explicaciones se le ha venido como anillo al dedo. Escribe Arendt, el terror en el gobierno totalitario ha dejado de ser un simple medio para la supresión de la oposición, aunque es también utilizado para semejantes fines. El terror se convierte en total cuando se torna independiente de toda oposición, domina de forma suprema cuando ya nadie se alza en su camino. Si la legalidad es la esencia del gobierno no tiránico y la ilegalidad es la esencia de la tiranía, entonces el terror es la esencia de la dominación totalitaria. La ilegalidad terrorista del gobierno totalitario va pues mucho más lejos que la ilegalidad de un simple gobierno tiránico como aquellos que ya conocíamos en América Latina en la medida en que se sostiene sobre la amenaza del castigo para todos los ciudadanos sin distinciones. Esta generalización del terror es lo que Arendt define como totalitarismo. En la Argentina en el prólogo al informe de Conadep de 1984 el nunca más el escritor Ernesto Sábato estuvo de acuerdo con Arendt escribió Sábato todos caían en la redada dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil periodistas que no eran adictos a la dictadura psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas jóvenes pacifistas monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables y amigos de cualquiera de ellos y amigos de esos amigos gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura todos en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse y pocos llevaban vivos a manos de los represores hasta ahí Sábato por último en virtud de una voltereta tinterillesca el totalitarismo ilegal va a darse eventualmente un barniz de legalidad ese barniz tiene un nombre es el estado de excepción en palabras de Giorgio Agamben el totalitarismo moderno puede definirse en este sentido como la instauración por medio del estado de excepción de una guerra civil legal que permite la eliminación no solo de los adversarios políticos sino también de enteras categorías de ciudadanos que por cualquier razón parecen no integrables al sistema político el resultado de esta argucia entre comillas legal es la cifra de los detenidos desaparecidos argentinos 30.000 en 6 años según la fuente la fuente más calificada dicho con el lenguaje de Videla 30.000 traidores y que por serlo recibieron el castigo que a su juicio merecía gracias gracias aplausos aplausos Gracias.